Corren malos tiempos para nuestros bolsillos porque la inflación nos está afectando a todos. Y lo peor es que la mayoría de las personas de este país cree que los precios de las cosas van a seguir subiendo. Así lo recoge una encuesta del periódico The Washington Post en la que a la pregunta de ¿Cómo cree que será la inflación el año que viene? La respuesta mayoritaria fue mucho peor. Esto significa que crece el estrés financiero, sobre todo para quienes ganan menos de 50 mil dólares al año, que son más de la mitad. Y luego viene el pago de los alquileres, que sabemos bien que se han disparado. El 43% cree que sería muy difícil afrontarlo si tuviera que mudarse de su vivienda actual. Hola familia, gracias por acompañarnos a un video más. En este video estaremos respondiendo a la siguiente interrogante. ¿Cuánto cuesta vivir realmente acá en la ciudad de Miami? Por eso te pido que no te separes ni un minuto de esta pantalla, porque al final de este video te darás cuenta si realmente tu presupuesto está preparado para enfrentar el nivel de vida de esta ciudad. Los inicios en una nueva ciudad nunca son fáciles, y más si no cuentas con la economía suficiente para hacerle frente a los futuros gastos. La ciudad de Miami ha sido desde siempre uno de los destinos favoritos para todas aquellas personas que desean comenzar una nueva vida, sobre todo para los que venimos de Latinoamérica. Y esto se ha visto reflejado en los últimos años, donde un sinfín de las familias trabajadoras han acudido al estado del sol en busca de nuevas oportunidades. Algunas estadísticas indican que más de 40.000 personas se mudan a Miami por año. Y parte de esta explicación se debe a que es sabido de que se trata de una ciudad muy amable para los latinos y con muchísimas posibilidades de trabajo. Pero antes de que tomes la decisión de emigrar, conviene tener en cuenta los costos de vida, ya que es una de las ciudades más caras de todos los Estados Unidos. Pero para que no cojas la maleta sin antes saber cuánto cuesta vivir en Miami, hoy te he preparado un video en el que te contaré cuánto dinero necesitas. Y vamos a empezar aclarando que las zonas más famosas de Miami están adaptadas para turistas y personas con mucho dinero. Por eso los precios son más elevados en estas zonas de la ciudad, por lo que vamos a estar haciendo este video en las zonas donde realmente viven las familias trabajadoras, tratando de reflejar su realidad lo mejor posible. Bueno, y me ven acá ya preparada porque vamos a estar dando un pequeño recorrido por la zona de Miramar, que es donde estoy grabando este video. Realmente no es el centro de la ciudad de Miami, es un poquito más alejada, diríamos que como unos 40-45 minutos, pero ahí se está asentando una gran comunidad de latinos. Al final del video vamos a estar sacando cuentas y vamos a ver si realmente nuestro presupuesto alcanza para vivir acá en Miami. Miami es una de las ciudades de Estados Unidos en las que más caro sale llenar la cesta de la compra. Concretamente está en la posición tercera, solo superada por Chicago y New York. Diversos estudios han establecido en 600 dólares la cifra que gasta cada hogar en llenar el carrito de la compra cada mes. Y yo diría que un poco más que eso. Si vives en pareja en Miami, te dejarás entre 200 y 300 dólares cada 15 días solamente en los que a gastos de alimentación se refieren. Eso contando que cocines todos los días en casa, porque si algún día sales a comer o a cenar fuera de casa, esa cifra aumentará. Bueno, ya hemos regresado del supermercado y acá les muestro más o menos las cosas que cogimos. Son los productos indispensables y esto hay algunos que nos alcanzarán más o menos para 15 días, otro para una semana, pero probablemente dentro de una semana tengamos que volver a hacer las compras. Y acá les muestro el famoso café la llave. Este de 16 onzas costó aproximadamente 7 dólares con 99 centavos. Acá quiero mostrarles, por ejemplo, el precio de los frijoles. Los frijoles rojos o colorados a 1.99 la libra. Este nos salió en 4.70 el paquete. Y este otro a 1.99 la libra igual nos salió a 5.37. Acá les muestro el largo recibo de toda la compra que se realizó. Y ven acá que tenemos un total de 288 dólares con 58 centavos. Bueno, familia, y como ven, acabamos de salir del Walmart. Acá he hecho una compra pequeña, más o menos las cosas de aseo y limpieza que necesitaba para las próximas semanas. He comprado papel higiénico, papel toalla, he comprado productos de olor para la casa. Y la suma ha subido hasta los 118 dólares. Eso es para que vayan teniendo una idea más o menos de cuánto se puede gastar en productos de limpieza y aseo para el hogar. Familia, y quería compartirles un dato muy interesante. Aclaro, esto no es una promoción pagada, pero sí quiero compartirlo con ustedes porque he estado utilizando la aplicación de las que le voy a hablar hace aproximadamente una semana y he visto que he tenido resultados. Esta aplicación se llama Ibota. Si usted la quiere descargar, acá abajo le voy a dejar la información y también un código de referencia para cuando la aplicación le pide el código, usted lo coloca. Están incluidas casi todas las tiendas de Estados Unidos y estas tiendas tienen varias ofertas. Si usted compra un producto, por ejemplo, yo que compré papel higiénico y está dentro de las ofertas de esa tienda, usted va a recibir cuando escanea su recibo un por ciento de dinero de retorno. Digamos, cada producto tiene un por ciento de dinero diferente, pero van desde los 50 centavos hasta los 2, 3 dólares y si compra varios productos en la misma tienda que están en ofertas, puede tener muchísimo más. Por ejemplo, todo lo que yo he comprado hoy entre productos de aseo y limpieza para el hogar me ha dado un retorno de aproximadamente 15 dólares. Es decir, que da resultado y este es un tips para ahorrar dinero también acá en Estados Unidos. Y ahora me encuentro fuera de Ross porque necesito comprar dos o tres boberías rapidito y cuando salga les voy a estar dejando la factura para dejarles saber en cuánto ha salido la cuenta. Bueno, ya me dirijo a Ross. Creo que voy a ser la primera clienta porque son las nueve en punto de la mañana y no ha entrado nadie. En efecto, soy la primera cliente y les recomiendo a todos que vengan a Ross bien temprano porque miren qué organizado está todo. Este es otro dato que le estoy dando acá. Yo nunca había venido tan temprano primera vez y verdaderamente está todo súper organizado. Miren la parte de zapatos, todos, 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 todos. Qué bien. Y por ejemplo, miren estas sandalias Tommy de su precio original que son 40 dólares y están en 21.99. Y miren las ofertas en Ross. Por ejemplo, estos tenis nikes en 44.99. Y como pueden ver, una pequeña compra en esta tienda le ha sacado a mi cartera 80 dólares. Proyectan que Miami será una de las cinco ciudades con las rentas más altas en Estados Unidos durante el 2023. El costo de la vivienda va a depender de cuántas personas componen tu familia. Y si lo que deseas rentar es una casa, un departamento o un estudio, o como bien se le conoce acá en Miami, un efficiency, los precios podrían variar mucho de una opción a otra. La gran ciudad de la Florida no solía integrar estas listas previo a la pandemia. Pero con la ola de personas mudándose aquí en busca de un buen clima, de alta calidad de vida y de precios bajos, el inventario comenzó a escasear. Hoy, un departamento de un cuarto en el centro de Miami cuesta en promedio 2.700 dólares. El mismo departamento, en zonas un poco más alejadas del centro, puede costar en promedio unos 1.600 dólares. Y el requisito fundamental que le ponen a todos los inmigrantes para poder alquilar un departamento o un estudio es acreditar que tienen suficientes fondos para cubrir los gastos de la renta en un año de alquiler. Todo esto vendría siendo sala, comedor. Es pequeño porque es de una sola habitación. Acá está la cocina de un tamaño estándar, cumple su objetivo. Tenemos acá un closet para poner algunas cosas. Acá al final está el baño que tiene una tina y de este lado tenemos la habitación que considero yo que es bastante amplia. Y acá está el closet. Por todo este espacio en la zona de Miramar, Florida, estamos pagando 1.600 dólares mensuales. Y ahora en estas imágenes quiero mostrarles este espacio que es un estudio que está en construcción. Es para que tengan una idea del espacio. Es una cocina pequeña, luego viene una habitación con un closet pequeño y un baño. Por todo este espacio, cuando ya esté terminado, estarán pidiendo alrededor de 1.300 dólares, incluyendo el precio del agua y de la electricidad. Generalmente, todos los latinos, cuando llegamos acá a la ciudad de Miami, optamos por rentarnos en espacios pequeños como estos estudios o Efficiency, porque nos permiten ahorrar un poco de dinero y vienen incluidos otros servicios con el precio de la renta. El transporte público de Miami es muy ineficaz, porque puedes demorarte horas en ir de un lugar al otro. Por eso, la mayoría de los ciudadanos optan por comprarse un auto. Un auto del año puede ser muy costoso cuando acabas de llegar, por lo que en promedio todos gastamos unos 3.000 a 5.000 dólares comprándonos el famoso transportation. Y considero que es una de las mejores inversiones que podemos hacer en esta ciudad, porque, sin duda alguna, ese transportation nos dará la libertad de movernos de un lugar a otro, a donde querramos, incluso de llevarnos al trabajo, no importa a qué distancia esté. Pero junto con esta nueva adquisición, vienen otros gastos como el de la gasolina. En promedio, llenar un tanque de gasolina actualmente en Miami para un auto pequeño vendría saliendo aproximadamente en 40 dólares, y es que el precio de la gasolina está por las nubes. El gasto total de gasolina va a depender de cuántas millas debas recorrer a la semana. En mi caso, 40 dólares a la semana está bien, así que en promedio, para moverme dentro de la ciudad, gasto mensualmente 160 dólares. A esto debemos sumarle el pago mensual del seguro del auto, que es diferente para cada persona, por lo que no lo voy a incluir en la lista. Y también el pago del SOMPAS, que depende de la cantidad de veces que tengas que transitar por las autopistas de peaje. El SOMPAS es el programa prepagado de peaje de la Florida. Conducir las carreteras de peajes con un transponder de SOMPAS significa que no tendrás problemas, no importa qué carretera de peaje manejes. Y el pago del SOMPAS depende también de la cantidad de veces que tengas que transitar por estas carreteras de peaje, por lo que va a ser muy diferente de una persona a otra. Y tampoco lo vamos a incluir en la larga lista. Y en Miami, la diversión está asegurada. Hay muchísimos lugares por recorrer, no solamente la playa. Hay diversos sitios interactivos donde puedes ir con tus amigos y con tu familia. Y vamos a suponer y a sacar cuentas rápidamente que un fin de semana cualquiera decides irte con tus amigos o con tu familia a pasar un buen rato juntos. Y por esa experiencia, digamos que comiendo fuera y disfrutando de otros tipos de entretenimiento, puedes gastar más de 100 dólares por persona. Y por esa experiencia, digamos que comiendo fuera y disfrutando de otros tipos de entretenimiento, puedes gastar más de 100 dólares por persona. ¡Todo es cierto! ¡Hablando de fondos! ¡No tenemos fondos! Bueno familia, y espero que ustedes también hayan sacado sus propias conclusiones. Acá vamos a estar haciendo un resumen de todo lo que gastamos en promedio en un mes para dos personas. Por ejemplo, en renta estamos pagando 1.600 dólares mensuales. En gasolina de un solo auto, durante un mes gastamos 160 dólares mensuales. En el caso de que usted tenga más de un auto, debería multiplicar esta cifra por la cantidad de autos que tiene o que piensa tener. En lo que a gastos de supermercado se refiere, solamente en comida estamos gastando aproximadamente 580 dólares mensuales. Y en lo que a gastos de aseo y productos de limpieza se refiere, estamos gastando aproximadamente 118 dólares al mes. Ahora, en las cosas extras, por ejemplo, lo que es compra de ropa, zapatos, para dos personas comprando en una tienda económica. Y solamente uno o dos, tres productos, digamos, que establecimos una cifra de 80 dólares. Y creo que me he quedado un poco corta. Y en lo que a recreación se refiere, por ejemplo, salidas fuera de la casa, vamos a estar suponiendo que vamos a salir solamente dos personas y vamos a salir dos fines de semana al mes. Y establecimos un promedio de aproximadamente 400 dólares. Eso es comiendo fuera de la casa y pagando todas las cosas que a recreación se refiere. Y por último, no menos importante, que no lo dije en todo el video, pero que es un gasto imprescindible acá, es el celular. El pago del celular, en nuestro caso, somos dos personas, estamos ocupando básicamente un mismo plan y estamos pagando alrededor de 80 dólares entre los dos. A eso deberíamos sumarle otros gastos que no los voy a incluir porque son muy específicos de cada persona. Pero, por ejemplo, el internet del hogar, que es algo imprescindible. Hay algunas personas que tienen que pagar, por ejemplo, la electricidad, el agua. Hay otros que en el precio de la renta ya vienen incluidos. Por eso les digo que va a variar mucho de una persona a otra. Pero, en nuestro caso, con todo lo que hemos visto hasta ahora, que considero yo que son como los gastos promedios mensuales que llevamos, hemos tenido un total de 3,018 dólares. Es decir, que básicamente gastamos en un mes 3,018 dólares. Pero este gasto diría yo que casi siempre está incrementado, un poco por encima de esa cifra, porque siempre hay gastos extra que aparecen. Por ejemplo, se te rompió una goma del auto, se te quedó la llave del auto y tienes que abrirlo y no tienes más llave. Que si vas a la tienda y encontraste algo que necesitas, ya es un gasto extra. Que si saliste y no te dio tiempo cocinar y tienes que comer fuera, ya es un gasto extra. Pero, entonces, bueno, espero que este video les haya sido del agrado de todos ustedes y más que nada le haya servido de información para que estén preparados y piensan mudarse de alguna parte de Latinoamérica hacia acá y comenzar de cero. Igual creo que le puede servir a otras personas que se encuentran en otras partes de Estados Unidos y quieran mudarse acá también. Si te ha gustado este video, por favor, apóyanos con un like y déjame saber acá en los comentarios en qué lugar estás viviendo actualmente. Si piensas mudarte acá a Miami y en el caso que vivas aquí en Miami, cuánto gastas mensualmente. Y así podremos ayudar a otras personas con esta información. Muchas gracias por ver el video. Un abrazo grande y miles de bendiciones. Bye. Chau.